Para mí es un honor y un orgullo estar en este 26 aniversario de la empresa portuaria Arica. El año 1998, cuando nació la empresa portuaria Arica, hasta este año, 2024, han pasado muchas cosas importantes en esta empresa, una de las cuales se produjo el año 2003, cuando se inició el proceso de concesión del puerto que terminó el año 2024 adjudicándose al terminal puerto de Arica por 30 años, a contar del 1 de octubre del 2004. Yo creo que esa decisión tomada por el Estado en ese momento, principalmente por el presidente Ricardo Lago y por su ministro del Interior y de Transporte, contribuyó a que hoy día la empresa portuaria Arica sea uno de los puertos principales de la macro región. También quiero destacar a todos los directores, gerentes generales que han contribuido a este crecimiento, que día a día nos requiere mayor profesionalismo y experiencia en el desarrollo logístico portuario. Y en este 26 aniversario de la empresa portuaria Arica, quisiera mandar un afectuoso saludo de felicitaciones a quienes hacen posible el trabajo diario, cotidiano y al mismo tiempo engrandecer a la región de Arica y Parinacota y a su comunidad. Estoy segura que para todos los habitantes de la región, este es su puerto, es su empresa y desde esa óptica y desde esa perspectiva, sin duda, también compartirá la alegría qué significa para nosotros poder estar en este día tan especial. Al mismo tiempo quisiera agradecer también el trabajo que realiza cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la empresa portuaria Arica, que permiten hacerla crecer y engrandecer también diariamente con su trabajo el desarrollo de la actividad portuaria. Estoy muy contento de ser parte de esta empresa, yo creo que todo ariqueño debería también sentirse súper orgulloso de su empresa portuaria Arica. Arica crece alrededor de su puerto, el puerto crece alrededor de Arica, por lo tanto es una fecha importante, dentro de todas las fechas importantes que tenemos en nuestra región, como la fundación que fue hace poquito, ahora este cumpleaños del puerto, digamos, tantos años de historia, porque además es como empresa, pero el puerto tiene más de 40 años también de historia junto a la ciudad, digamos, y donde se ha tratado de construir siempre un tema armónico, ¿no?, entre la región y nuestra empresa. La empresa lo que busca aquí es siempre generar desarrollo, no solamente para sí misma, porque además es una empresa del Estado, pero siempre pensando, y nuestro directorio, tanto el presidente, la vicepresidenta y yo, muy enfocados que la empresa sea un aporte a la región, a la ciudad y a la región toda. Es muy importante el récord de carga que tuvimos, digamos, hay que seguir hacia adelante, el puerto tiene que crecer en infraestructura y eso viene obviamente relacionado con la carga y también con el crecimiento de los pasajeros a través de los cruceros, ya, porque no solamente, como les comentaba anteriormente, no solamente es para el crecimiento de los activos del mismo puerto, sino que tiene que ver con el desarrollo regional y el impacto que va a generar en la región. Para nosotros es súper importante, ya que ponemos todos nuestros esfuerzos para cumplir tanto las metas internas como plan de gestión anual, también mejorar el clima laboral al interior de la empresa, que es un motor importante para la productividad en sí. Así que para nosotros es súper importante estar comprometidos como trabajadores a alcanzar los objetivos de la organización. Para nosotros lo más importante fue el tema de la movilidad interna, ya que tres trabajadores que tenían una trayectoria de más de nueve años alcanzaron puestos de jefatura y de gerencia, tanto el auditor interno como la gerencia de desarrollo y sostenibilidad y de concesiones y logística. Por tanto, eso, la movilidad interna es lo principal como trabajadores.